al ser mujer recibes mucho acoso cibernético y felicidades por tu valentía por especializarte en este tema porque seguro que recibe muchos ataques y aún no te rindes gracias al descubierto por darme a conocer esta gran profesional muchas gracias a ti siempre apoyándonos de televisión pues sí que responder un poco a la pregunta marina sí sí evidentemente todo esto tiene unas consecuencias y de hecho a mí a mí me gustaría no tener que hablar de esto porque las cosas que me acusan es que vivo del acoso no yo no soy antifeminista los que viven de los que viven de esto los antifeministas los que viven de parasitar contenido y de señalar a dominio a las personas que intentamos mejorar el medio son ellos no o sea las que las que quedamos aquí no es que odiemos los videojuegos queremos queremos que los videojuegos sean para todo el mundo y que todo el mundo todo todo toda la población esté bien jugando a videojuegos igual que pues queremos que esté bien leyendo libros y se sientan representados y se sientan bien pues consumiendo cine no entonces si el acoso es un tema importante y es el precio a pagar por 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 hablar de esto o sea no no hacemos más que realmente escribir libros pues hacer vídeos hacer crítica y el precio es a pagar es muy alto bueno basta ver que hay un montón de mujeres de feministas ya no de videojuegos no que cada día se están tienen que abandonar redes sociales porque las echan en realidad de hecho en el en el campo de los videojuegos bueno un antecedente claro de cuando empieza a surgir todo esto que estás comentando y esta relación entre masculinidad tóxica vamos a llamarlo así y elementos de la derecha alternativa está en el llamado gamer gate no me salía el nombre que es un evento que pasó en eeuu un problema gordo que pasó ahí vale en la game con y parte un parte un poquito de esto y muy poca gente lo conoce no porque yo creo que es uno de los puntos de inflexión más grandes y que alimentaron mucho la creo yo el corpus ideológico de la derecha alternativa pues si lo puedes relatar un poquito sobre todo para la gente que no lo conoce y un poco de qué consecuencias crees que eso tuvo y lo comentamos un poquito porque yo creo que de ahí viene todo un poco hombre yo creo que fue el gran punto de inflexión la gamer gate la verdad además que aquello parecía que iba a acabar medio bien no y en cambio la al right entró ahí con todo a base de bulos mentiras y consiguió polarizar a la gente y ahora su terreno no sí o sea de hecho creo que poco hablamos de realmente lo relacionado que está el gamer gate con luego el ascenso de trump a al poder no sea fue fue como el el primer gran pisotón de la de la all right conocida como tal a través de la cultura popular a ver cómo explico yo el gamer gate sin irme por las ramas está súper bien explicado en el libro en protesto pero básicamente se juntaron como como dos 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 objetivos más o menos en tiempos muy cercanos no el primero fue zoe queen que era una desarrolladora y el segundo fue anita sarkisian que es crítica crítica cultural en el primer caso todo estalló porque se acusó acusan una zoe queen de haberse acostado con un periodista de videojuegos para que hiciera una reseña en ese medio sobre su juego no esta reseña nunca ha existido y nada de pasado pero se usó hace cuen como cabeza de turco para un movimiento misógino en bajo o sea con la excusa no el lema el leitmotiv de que quieras para mantener la ética en el periodismo de videojuegos no que ellos no es que fueran misóginos que no daban las mujeres sino que lo que les preocupaba era el periodismo de videojuegos no que que no se estuvieran amañando críticas claro claro era eso lo que evidentemente no nadie es un infel aunque tengan el discursito de incel y se comporten como infel no no aquí nadie aquí se tiran 24 horas criticando a las mujeres porque diga porque les apetece se han levantado así entonces bueno eso eso dio buenos fue una tremenda ola en la que además casi ningún medio se posicionó al respecto estamos hablando de esto de 2014 creo recordar que ahora parece como o sea realmente es muy lejano porque después de esto creo que hemos avanzado bastante sí que se ha polarizado todo pero creo que se hará pasar algo parecido al menos en norteamérica han aprendido bastante de esto y tenemos la mayoría de estos medios principales sí que se posicionan ante ante casos de acoso misoginia y dicen esto no lo permitimos y esto lo criticamos no en aquel momento prácticamente los medios anglosajones evidentemente en españa casi no se habló del tema y lo que se hablaba era pues para para decir por lo zorra que era zoe queen alguna manera en la prensa no no hizo ningún buen trabajo la prensa especializada y ahí en norteamérica costó mucho que se empezaran a mojar y de hecho la mayoría fueron ya artículos como a los meses y al año entendiendo que había pasado no porque lo que pasó es que casi paralelamente bueno aparte salieron mujeres importantes como brian agú a apoyar a hacer queen y lo que y lo que pasó es que no sorprenderá cayó otra o sea la ola de acoso fue también a por ellas no y en este caso pues se juntó con con anita sarkisian que estaba pidiendo estaba haciendo una campaña de crowdfunding para crear su serie trop versus women que tenéis en youtube que son de hecho son dos temporadas son súper necesarias son súper importantes y es como el mainstream de la crítica feminista de videojuegos en ha hecho muchísimo por 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 el medio no y entonces estaba haciendo anunció su campaña de crowdfunding para para hacer esta serie y bueno o sea la campaña de acoso por 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 hacer una o sea por pedir dinero a quien quisiera dárselo o sea fue fue muy fuerte no y cuando digo campaña de acoso estoy hablando de que tuvo que cancelar charlas universidades porque había amenazas de bomba que sí que sí que fue una puñetera ira de olla claro claro se ha tenido que cambiar de sitio soy queen no ha vuelto a trabajar en la industria y de hecho ahora si no tengo al último que yo sé es que ella se dedica a ayudar a otras mujeres con el acoso online porque por desgracia se ha hecho especialista en el tema de cómo tuvo que apañárselas para sobrevivir a ese tremendo targete online es que no hace falta que digamos que no sólo online que la vida en internet es también la vida presencial además es gracioso no como hayan aparecido varios elementos que vertebran a la extrema derecha no lo primero es un bulo o sea quiero decir es como es todo parte de una mentira todo parte de una mentira como la extrema derecha usa primero los bulos como parte de su estrategia comunicativa que esto es muy importante porque todas las ideologías en algún momento pueden mentir exagerar tergiversar pero esto de utilizar todo el rato bulos basarte en bulos algo muy propio desde la extrema derecha y luego el que ha sido uno de los grandes caballos de troya no de una de las patas mejor dicho de la extrema derecha en que es pues eso el antifeminismo o sea toda esta corriente misógina con cosas auténticamente bárbaras como pueden ser el movimiento incel que han llegado incluso a matar no pero la posición total al feminismo que además lamentablemente pues bueno ha conseguido calar mucho sobre todo en sectores masculinos incluso además también en sectores de la izquierda o en estos sectores que se pueden llamar más rojipardos como ha conseguido no todo esto pues calar y como algunos algunas personas progresistas o que deberían serlo o no defienden postulados auténticamente reaccionados no 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 no